Caminos de mi llanura Caminos de mi llanura Testigo de mis hazañas Hoy me pongo a recordar Los consentimientos Cuando por ellos pasaba En lomos de mi caballo Yo cruzaba la sabana Mirando volar las altas Por esteros y cañanas Las aves multicolores Que al paisaje lo adornaban Los rebaños de ganado Cuando las lluvias llegaban Cogían rumbo a la banqueta En donde se majadeaban Y los santajos de bestia Con alegría retosaban Con alegría retosaban Al llegar la tardecita Con la nochecita Cumpliendo con mi jornada Bella sobre el cielo azul El cielo azul El cielo azul Luceros y luna clara El canto de una soisada Que de lejos se escuchara El lamento de un carrajo Y el trinar de una guacada Y a orillas del espinero Un toro criollo pitaba Un curioso al carabal Era quien me acompañaba El relincho de mi caballo Y el bramar de la vacada Hacían que los sentimientos De mi pecho se alejaran Para Con alegría retosaban Fuer���klago Fin 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 CC por Antarctica Films Argentina